Oh my god, oh my god, eso está súper caliente, Dios mío. Coco Chiqui. Hola, miguelas, ¿cómo estás? El día de hoy te traigo este video en donde vamos a comer por 24 horas lo que yo señale en el mapa. Es como tipo, no sé si vos has jugado, en las fiestas, siempre en los cumpleaños hay este juego en donde vos tenés que cerrar tus ojos y ponerle la cola al burro. Básicamente eso, solamente que yo tengo que enseñar el país y ese país es lo que vamos a... Recuerdo al país que me toque, al que yo señale, vamos a desayunar, almorzar o cenar, ¿ok? Y antes de empezar este video, mucho gusto, mi nombre es Chiqui Chiqui, bienvenidos al canal de Coco Chiqui. Si sos nuevo al canal, te invito a que le des like, por favor, a darle like, te reto a que le des like ya. ¿No lo has hecho? ¿Anda ya? Bueno, muy bien. Como también suscribirte al canal. Y ahora sí, empecemos con este video. Este es el mapa Mundi. Con este mapa va a ser muy difícil de señalar el país. Entonces, amiguinas, lo voy a pegar en la pared y le vamos a poner la cola al burro. Sigamos. Vamos a ver qué nos toca de desayuno. Let's go. Ya, amiguinas, Chiqui del pasado por aquí. Vamos a ver qué nos toca para desayunar. Vamos a poner, como no tengo ningún antifaz, vamos a utilizar mascarilla para tapar nuestros ojos. Y señalar, ponerle la cola al burro. Al mapa. Un, dos, tres. No estoy viendo nada, ¿verdad? Conste. México. ¿México? Sí. Entonces, vamos a desayunar México. ¡Me viva México, cabrones! Let's go, let's go. Desayuno mexicano. Bueno, vamos con la Chiqui del futuro. Ya, amiguinas. Ya llegué de recoger mi pedido. Vámonos a casa. ¡Oh, amiguinas! Y pues, vamos a comer. Nuestro restaurante dice... Se me refirió. Dice que es auténtica comida mexicana. Vamos a ver si es cierto. Esto pesa, la verdad. Y no sé por qué está grasoso aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Lo primero que veo es esta torta de chavo. ¡Qué buen desayuno me tengo! ¡Damn! ¡Oh, Dios mío! De esto. Yo creí que eso era queso. Y no, esto es mayonesa. Probar la carne al pastor. ¿Qué es esto? Así lo tostaron, mira. ¿Qué opinas vos? ¿Parece una real torta de chavo? ¿O es que el pan está muy duro? Creo que realmente no he probado una torta de chavo. Entonces sería la primera vez. Tanto por ahí. ¡Pancito! ¡Uy, qué es esto tan pesado! Sí, es que le compré un pinto a mi hermano. Mirándome. Con plátano maduro. Y vamos a ver qué hay por aquí. Sí, son estos chilaquiles. Es que creo que hay una promoción de dos por uno. Vamos a ver qué más hay. Natilla. Chile. Bueno, el pan. ¡Muy bien! Vamos a probar mis chilaquiles. Tenía demasiado antojo de chilaquiles. Coméntame cómo se ven esos chilaquiles. ¡Ya vi! Tenía que buscar un restaurante en donde sí haya chilaquiles reales. Al estilo mexicano. Chilaquiles. Vamos a ver si dolió la pena o no. Desde ya siento lo picante. ¿Cómo comen ustedes los chilaquiles? ¿Con la mano o con tenedor? Amiguinas, la verdad es que sí pica. Otro pedacito. Mala opción chilaquiles para desayunar. ¡Carnita! Última. Un, dos, tres. Con queso sabe delicioso. Ah, es que esto es con bistec, amiguinas. No era que lo pienso. Yo lo quería con pollo. Y bueno, chequí. Mucho de chilaquiles. Vamos con nuestra torta del chavo. Torta de chavo. Como viste, lo pedí con carne al pastor. Y sí, yo creo que... Ay, no. Es mayonesa, no es queso. Ok, voy a darle una buena mordida. Un, dos, tres, tres. Aquí, donde hay mucha carne al pastor. Si me pones a escoger cuál de las dos me gustó más. Me gustaron más los chilaquiles. Solamente que no se ve la salsa verde, pero bueno. Chilaquiles, 100%. Después de digerir esto, porque en serio está bastante picante. Los chilaquiles es más de lo que yo pensé. Pues sí, porque la comida mexicana es todo picante, ¿cierto? ¿Sí o qué? Ponte las pilas, chequí. Vamos a ver qué nos toca de almuerzo. Vámonos. Sí. Y amiguinas, para nuestro almuerzo veamos qué nos toca. Un, dos, tres. Aquí. Estás en África. Estás en África. De izquierda. Un, dos, tres. ¿Cuál es este país? Venezuela. Almorzaremos cachapas, arepas, pequeños. ¡Qué delicia! Vámonos a comer. Camines. Me llegó pedido para nuestro almuerzo. Bueno, aquí tenemos una salsa. Es como de ajo con mucha mantequilla. Por aquí tenemos pequeños empanadas de carne y de pollo. Diferentes arepas. Creo que hay de reina pepiada, de queso, de pollo, de carne mechada. Vamos a empezar con unos pequeños. Nunca había visto un pequeño así. Y vamos a probar. Un, dos, tres. No sé si alguien me ve. Yo creí que hice contacto visual con alguien. Está bueno. Todo esto me costó 6,000. ¿Qué opinas vos? ¿Está barato o caro? Parece un ravioli gigante. Bueno, vamos a probar. Un, dos, tres. Carne mechada. Vamos con nuestra empanada. Empanadita. Vamos a ver qué tiene. Un, dos, tres. Carne molida. Una arepa. ¿Cuál vamos? Ah, con la reina pepiada. Qué rico. Eso tiene aguacate, ¿verdad? Es una arepa como de la palma de mi mano. ¡Maja! Creo que no trae aguacate porque no se siente tanto el aguacate. Está raro. Pollo súper mechado. De todo esto, creo que me gustó más esta empanada de carne. Tiene un rico sabor. Esto me costó en total 8,000 colones porque son 2,000 de envío hasta acá. El muchacho que me lo vino a dejar me dijo son 8,500 y yo... Yo 8,500. Entonces, pues yo les dije, como esto, ¿cuánto cuesta? 6,000 y entonces 2,000. Y me dicen, no pediste salsa extra, no pediste nada. Y yo, no, 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 no. Un 10 de 10 para las empanadas de carne. Y bueno, mi bienes, voy a terminar de comer uno que otro porque, o sea, esto es demasiada. Gracias. Esto es demasiada comida. Sí o qué. Nos vemos a la hora de la cena. Vamos a ver qué nos depara el mapa. En realidad, quiero comerme como una bandeja paisa. ¡Ya, mi bienes! ¡Hemos vuelto! Después de tanta comida, tanta ricura. Tanta sabrosura como él. Veamos qué nos toca para nuestra cena. Espero que sea algo rico y no tan fuerte. Veamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok, ¿qué nos tocó? Creo que está entre Guatemala y El Salvador. Aquí, 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 aquí. Bueno, mi bienes, no sé. Es verdad, creo que Chequi va a decidir por irse con El Salvador. No sé qué opinas vos. Comentame en qué país cayó realmente. Porque, por ejemplo, comida guatemalteca aquí en Costa Rica. No he escuchado en ningún restaurante que hagan comida guatemalteca. Y Honduras, pues sí, las baleadas. Sin embargo, aquí cerca no hay ningún restaurante hondureño. Necesito un restaurante hondureño aquí mismo. Pero, en conclusión, creo que iremos a comer... ¡Pupusas! ¡Vámonos, Chequi! Creo que vas a pedir pupusa, ¿cierto? Bueno, no sé. Vamos a ver qué se le antoja el día siguiente, Chequi. Uno, dos, pum. Ya, miren, se acaba de recoger la pupusa. El muchacho me dice, yo creí que no lo iban a venir a recoger. Miren, mira lo que compré. ¿Qué crees que sea? A ver, coméntame una bebida salvadoreña. Ya, 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 ya. Por mientras, lo voy a probar. No sé si lo ves. No, está dulcita. Es horchata. Está muy buena esta horchata. Hace mucho tiempo que no tomo horchata, entonces está muy buena para probar de nuevo. La horchata me costó $1,350. Oh, my God. Me dio la cosa así. Ay, me está viendo. Hola. Le ponen aire a esto, mira. Parecen dos pececitos. Salsita. Y aquí tengo mi pupusa. Y nomás, bien empacada. Voy a probar por primera vez la pupusa de pejiva y a ver qué sabe eso. Está calentita aún. Oh, my God. Eso está súper caliente. Dios mío. Como no traje mi tenedora, amiguinés, entonces vamos a comer el mezclor aquí. Un, dos, tres. Dios mío. Me quema. Mucho queso. Estoy procesando el sabor. Por el momento solo me sabe a salado del queso. Vamos de nuevo, otra mordidita. Y no necesito servilleta. Dios mío, ayúdame. Vamos a probarlo con un poco de encurtido. Atrapada. Qué delicia. Con dos, tres. La pupusa se hace asalada porque el encurtido es ácido. Entonces es una combinación perfecta. Es como comer mango con sal. O sea, yo aquí comiendo y la gente probando esa ropa ahí. Las pupusas me costaron $2,200 cada una. ¿Qué te parece? ¿Barato o caro? El queso. Está muy bueno. Bueno, amiguinés, antes de que alguien me eche de aquí, mejor me retiro para que no me echen. No les voy a dar el gusto. No, mentira. Es broma. Amiguinés, muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. Muchísimas gracias por todo apoyo por todo cariño. Quiero mandarle saluditos a las personas de aquí, de Instagram. Como también a esas personas de YouTube. Muchísimas gracias por tanto apoyo por tanto cariño. Si vos querés un saludito en mi siguiente video, lo que tenés que hacer es comentarme este emoji. Y mi última foto de Instagram, este emoji. Muchas gracias por ver este video. Si vos querés un video similar a este o te gustó este video, dale like. Como también comentame abajo. ¿Qué te pareció este video, por favor? Muchísima comida por el día de hoy, de verdad. Que disfruté bastante. Comida latinoamericana. Chao.